Mientras tanto, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, tuvo una audiencia hoy con el Papa Francisco. Allí entonces, la frase que quedó en el aire, ¿no? ¿Cómo está usted? Yo vivo. ¿Y usted sobrevive? Dijo el Papa Francisco. Bueno, fue picante y quedó allí en medio de la visita que hizo la vicepresidenta al Palacio Apostólico, donde el sumo pontífice se reúne con los jefes de Estado. Al final de la reunión, que duró una hora, algo bastante excepcional para este tipo de audiencias, el Papa le pidió que leyera en voz alta una oración de Santo Tomás Moro que habla de la alegría. Al final, Villarroel señaló que se conmovió y que el Papa le dijo que no perdiera la alegría, que no perdiera el sentido del humor. Y Argentina se prepara...